Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Racotaroncha, vuestra tertulia de baloncesto, programa 131. Y perdonad por un poco la tardanza, porque ha habido un comunicado oficial justo al inicio del programa y lo teníamos que leer y compartirlo por nuestras redes. Ya lo adelantamos, es la lesión de Brandon Davis, que se ha confirmado que es solo, por suerte, un esguince de rodilla. Se temía en un principio porque fuera una lesión de larga duración o que tuviera que pasar por quirófano. Por suerte, es un esguince de rodilla. Veremos la evolución de la lesión. Por suerte, seguro que entra antes de lo previsto. También hablaremos de la victoria que hubo en Vitoria, en uno de los mejores partidos de la temporada. También, la semana ayer, se perdió de 20 puntos contra Unicaja en uno de los peores partidos de la temporada. Así que, continuamos en esa montaña rusa que está el equipo masculino de Valencia Basket. También hablaremos de la previa de los partidos de esta semana, el de mañana contra Estrías Roja. También hablaremos del femenino que mañana, a las ocho menos cuartos, se juega la clasificación o no a la siguiente fase de la Euroleague Women. Aunque, por desgracia, no depende de ellas mismas. Luego tendremos aquí a Carlos Rosique, que también con el comunicado último estaba currando y ahora aparecerá. Pero, antes de nada, y como siempre, presentamos a los contertulios, que en este caso ha habido una baja. Pero tenemos una alta, como ya estáis viendo. Antes de nada, empiezo con Miguel Domenech. Un Miguel Domenech que veo sonriente, ¿no? Primero me estoy intentando cuadrar en la cámara porque odio, odio, odio esta aplicación. Solo tres personas, tío. La odio. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Se ha perdido la calidad, pero tu imagen está centrada. Así que... ¿Ahora? Ahora, sí. Bueno, pues nada, vengo muy feliz con esta medallita, como diría, con esta medallita que hemos ganado el equipo de la Raconeta en la Copa de la Liga Alquería. Hemos quedado subcampeones porque, básicamente, ayer vino un jugador de los Monstars a acribillarnos a triples. No he sentido tan inferior a nadie en mi vida jugando a baloncesto. Pero, también digo que nunca me he sentido tan superior en mi vida como en la posibilidad de, cada fin de semana, poder jugar a baloncesto y divertirme tanto con mis amigos. Así que, esta medalla, que llevo aquí orgullosamente, la llevo por mi equipo y por mi gente. Mi equipo y mi gente, donde debería estar Borja Cleries, que está lesionado, y donde debería estar Onofre, que, bueno, ha sido traspasado al Arjus. Estaba pensando que entre los tres, ¿cuántas rodillas buenas hacemos? Dos, las de Dom. Las dos mías, que con lo rápidas, con mi agilidad, pues la hacen una, ¿no? Hay menos rodillas sanas que personas en esta tercera. Luego, diríamos, tenemos el fichaje de Carlos, ¿no? De Carlos Rosique. Pero es que tampoco tiene muchas más rodillas, así que... Sí, Carlos hizo, ha sido nuestro fichaje. Yo creo que es el sustituto de Onofre, tío. Sí, sí, sí. Es un buen sustituto. Rosique da la talla. Sí, sí. Onofre, también te saludamos y bienvenido de nuevo. Bienvingut, ¿cómo estás? Yo estoy flipando, Borja, con las intros que haces ya después de tres años de programa, ¿no? O sea, habría que compararlas como cuando las primeras intros grabadas ahora tienen mucho, mucho más nivel. Todavía no al nivel de la sotana, ¿no? Queda un poquito para llegar hasta... Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Algún día tengo que presentar eso, ¿eh? Así. Pero se me olvida. Pero bien, bien, todo muy bien. Sí. Feliz de estar por aquí. La aventura, la aventura de Enesa, ¿cómo va? Muy bien, muy fría. Pero bueno, muy bien. La verdad que Dinamarca es un país de gente muy buena y muy amable, muy simpática. Son todos muy bonachones, yo diría. Y además es un país con recursos, ¿no? Entonces tiene muy buen salario, pues siempre están en el segundo o el tercero los rankings estos de felicidad, que los podríamos debatir un día, la verdad. Pero muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Y siguiendo el básquet, como siempre. Porque en el grupo de trabajo, ¿no? En el grupo de WhatsApp siempre estamos ahí pendiente. Ayer, claro, prácticamente a la misma hora estaba el partido de la raconeta. Y claro, no todos pudimos ver por completo el partido, pero Onofre sí que pudo ver el partido. O sufrió de ese partido, ¿no? Y empezando por ahí, cuéntanos un poco cómo estás viendo a Valencia. Sí, dime. Yo no entiendo cómo Instar nos estuvo también grabando, ¿no? Al partido de la raconeta paralelamente, ya que tenían puesto ahí todo el setup. Pero bueno, aparte de ayer, por sentar un poco el tiro en los que nos escuchan, entiendo que quieren oír Valdez esto. Pues bueno, así es que todos lo vimos, ¿no? Malísimo primer cuarto que te saca del partido. Y luego, pues es muy difícil porque no encaja desde aquello de Yvon tiene un plan y tal. O sea, es que este equipo va como un tiro, ¿no? Sí, sí, pero el tema... Va como un pepino. Como Robert Kubica. No, sí que es verdad que es un partido que podrías esperar ese mal inicio. Porque la Fonteta otra vez en casa, el último partido de la semana... Pues últimamente Valencia no... Bueno, últimamente no. En toda la temporada creo que Valencia no ha estado a la altura en ese sentido en casa, en ACB. Creo que son seis victorias y cinco derrotas. Fuera de casa son seis victorias y tres derrotas. Te da un poco la idea de esa estadística en ACB. Pero sí que es verdad que venía de un partido bueno contra Vaskonia. Creo que la derrota más abultada que había sufrido Vaskonia en su casa esta temporada. Y un poco también cómo viste ese partido de Vaskonia, Dom. Bueno, yo creo que en 48 horas, sinceramente, hemos visto el mejor partido de la temporada y el peor. El peor porque sí que has tenido partidos groseros fuera de casa, como el de Milán o el de Atenas. Pero claro, en la Fonteta no te habías caído tanto como te caíste el domingo. Porque el domingo hubo una incomparecencia bastante general. Y el partido acabó siendo peor por cómo acaba el partido Brandon Davis. Que es el tema por el cual empezamos más tarde. Y es el tema también que venimos a comentar luego. Entonces, si queréis empezar por el viernes, para mí el viernes fue una exhibición defensiva muy buena. Y me deja, ciertamente, esperanzado el partido del viernes. Porque vale que venimos, ahora mismo tenemos el sabor negativísimo del partido de ayer. Pero creo que el partido del viernes te exigía un extra de colmillo y de tensión competitiva. Y tú lo tuviste. Evidentemente, con tus limitaciones enormes en ataque, que ayer corroboraste unas 500 veces, lo vimos todos. Pero me gustó la actitud competitiva del equipo. Ayer era un partido que era complicado. No era un partido que esperaba ganar, sinceramente. Pero claro, no esperaba hacer un partido tan grosero en ataque. Y tampoco complementado por una buena defensa. Unicaja te superó. Evidentemente preparó mejor el partido. Y podemos hacer todas las alabanzas a unicaja, que serán alabanzas merecidas. Pero hay un defecto de Valencia-Basquet ayer enorme. Pero bueno, tampoco, como quiero hacer un análisis más completo, pues también quiero comentar eso del viernes. Que creo que es justo. Y que bueno, que yo era algo que al equipo no le había visto en partidos que te exigía un poquito más. Y el viernes sí que lo vi. Entonces, pues por quedarme con algo positivo de la semana. Sí, porque al final era un partido que no solamente era un partido que había que dar el todo para poder ganar. Sino que encima recuperaste la verás, lo que es una noticia importantísima. Pero el equipo se cae. No es que se te caiga al tercer cuarto o al final del partido. Es que se te cae antes de empezar. Porque creo que el parcial del primer cuarto, no sé si fue 7-18 o una cosa así. Pero enseguida fue 11-31. Que eso marcó ya todo el devenir del partido. No sé a qué creéis que hay tanta diferencia de primero jugar en casa o fuera de casa. Y también de ese segundo o tercer partido de la semana en el que el equipo sí que te rompe. Se cae y no hay forma de recuperarse salvo algún atisbo. Pues se quedó a unos 10 puntos Valencia en el último cuarto. Pero luego pues otra vez perdió. ¿A qué lo achacáis? Yo sobre todo al tema de la preparación. Es verdad que Unicaja jugó entre semana. Estoy viendo el miércoles, si no me equivoco. Pero Valencia jugó viernes contra Vascona y encima un partido que yo coincido con Domènech. O sea, un partido que fue muy bueno en todos los aspectos. Yo creo que desde el inicio se le vio al equipo súper metido y sacó un victorión. O sea, un partido que ni los más 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 grandes de Europa van a vitoria y son capaces de ganar con estos márgenes. Y hacerlo tan bien como lo hizo Valencia yo creo que darle mucho mérito. Quizás, quizás, por haber puesto precisamente tanta energía y tanta preparación en ese partido, pues se dejó un poco de lado el partido de Unicaja. Que claramente pues ellos se habían preparado mucho mejor. Y es que, ya os digo, no tiene mucha historia. Yo creo que el partido del domingo es pasar página cuanto antes. Porque ellos fueron mejores desde el salto inicial y sin ningún tipo de argumento en contra o reparo. O sea, en todos los aspectos. Y yo creo que sí que hay un debate de fondo que deberíamos tener. Que es que está muy bien, ¿no? El play defense que dice Munbrú y el I don't want a superman, I want a superteam del otro día. Que está muy bien la frase y tal, ¿no? Y el concepto todos lo queremos. Queremos un superteam. Pero yo también me preguntaría, oye, pero un superteam, ¿qué superteam estás construyendo cuando en ataque son todo individualidades? Todo uno contra uno, ¿no? Todo balones a Chris Jones o a Brandon Davis. Y oye, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, esa propuesta precisamente en ataque no construye un superteam. No sé cómo lo veis. Bueno, pero es que creo que es algo que no hemos visto en toda la temporada. Lo de ser un superteam en ataque. O sea, el ataque estático de Valencia Basket es uno de los peores ataques de... Ofensivamente, Valencia Basket es uno de los peores equipos de la Euroliga. No es un equipo dominante en ACB, pero también el ataque posicional es el que es. No es un ataque... Hemos visto pocas veces un equipo que tácticamente involucra a los cinco jugadores en pista en un ataque. Y eso es un medidor. Pero, al final, aún con todo eso, donde se tiene que ver un superteam es defensivamente. Entonces, ahí está el problema de Valencia Basket. Que tiene un ataque tan poco eficiente que los días que no está con una defensa élite, no gana. Y ya, evidentemente, ya te viene Unicaja. Y Unicaja te exige la misma... Ya te exige Unicaja lo mismo, jugar al mismo nivel de lo que te exige un partido de Euroliga. Y, pues, ni te cuento ya si no tienes la defensa. Sí, lo comenta por aquí Cargarnu, que estaba claro desde el inicio, ¿no? Que creo que es el segundo partido en ACB que Valencia Basket, o por lo menos al principio del partido, lanza más triples que lanzamientos de dos. Cosa que no es nada habitual. Pero, claro, entre que lo que comenta, que tiene razón, no te deja pisar la zona Unicaja, defiende muy bien, te colapsa. Claro, lanzas un 3 de 18 en triples. Con esos porcentajes de tiro, más una defensa que no era buena, pues, por falta ya de físico, etcétera, etcétera. Claro, si tu ataque es lanzamientos de triples, no todos estaban mal tirados, pero si no aciertas, al final, si te faltan piernas y no tienes acierto, poca cosa puede sacar en un equipo que, como habéis comentado, en ataque posicional no da mucha historia. Sí que veías una circulación, por ejemplo, cuando Valencia estuvo en zona, ¿no? Que, claro, ahí se vieron las diferencias, ¿no? De ese ataque y que creo que sí que, en determinados momentos de partido, creo que Valencia necesitaría. Es verdad que creo que a pleno rendimiento la defensa de Valencia superior, así lo ha demostrado en Euroliga, pero claro, en un partido por ACB, pues, veríamos, ¿no? Eso, lo comenta por aquí también Camañaldán, ¿no? Lo de, era colapsar la zona. Valencia-Basquete es el peor equipo en tiros de tres en Euroliga. En ACB lo tendría que mirar, pero no creo que se vaya mucho la diferencia, ¿no? Entonces, el plan de partido, pues, al final es el que se llevó Unicaja, ¿no? No sé si creéis eso. Yo, la verdad es que siento envidia, ¿no? Por Unicaja, porque además de haber, o sea, olvidando el partido de ayer, o sea, es que se nota que es un equipo súper trabajado, súper coral, donde descansan todos, donde participan todos, ¿no? Que no tienes la sensación de que estén achicando agua como un poco pasa a veces con Valencia, ¿no? Que al final se recurre a las superestrellas, ¿no? A Semi, a Brandon Davis, a Chris Jones, un poco dándoles a ellos toda la, os diría, toda la responsabilidad de la temporada, ¿no? De que lo que va a pasar va a depender de estas individualidades, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cómo veis, pero yo sentí envidia de ver a Unicaja jugar así, así de bien, con esta plantilla tan larga y con un plan que yo creo que encaja muy bien con equipos que a lo mejor no aspiramos a fichar individualidades que lleguen al nivel de poder ganar una Euroliga o de poder cambiar una Liga ACB, ¿no? O sea, es este un poco la tesis que yo tengo, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, al final Unicaja como equipo es un proyecto que da envidia, ¿no? En muchas cosas. También creo que Unicaja, y parece aquí que vaya a poner una excusa, pero de verdad lo pienso y que creo que es algo que hay que analizar, está teniendo un pozo más tranquilo para construir. Unicaja juega a Champions, no juega a Euroliga. Y eso hace que los jugadores no tengan tanta carga física y que puedan tener más paciencia para construir un proyecto como el que construyeron el año pasado y han mantenido durante este año. Ahora bien, sí que yo veo jugar a Unicaja y Unicaja es un equipo que, bueno, que enciende y conecta con su gente. Pero creo que también cuando la vamos a Unicaja, entendería esa envidia a Unicaja si Unicaja tuviera la misma realidad de Euroliga que Valencia Basket. Y el año pasado ganaron la Copa haciendo un baloncesto que yo no veo en Valencia desde la etapa de Pedro Martínez. Y este año, no sé si la ganaron o no, porque es muy difícil repetir una competición con Madrid y Barça y todo lo que queráis, pero es un equipo que llena el pabellón y que ha construido una identidad que esa identidad para un equipo ACB que no es Madrid o Barça es casi tan importante como ganar un título o más. Pero creo que también antes de hacernos pajas, pues veamos también el contenido que hay. Sí, porque al final lo que es la temporada en Euroliga también es muy dura, se está viendo cada vez la Euroliga cada vez es más dura. Sí que es verdad que tienes una plantilla amplia y que no sé si podemos entrar en eso, en esa falta, creo que otra vez se ha visto de esa segunda unidad o de esos jugadores que puedan complementar o dar ese paso adelante respecto a esos tres que hemos comentado, ¿no? Que si eran Jones o Jelley, etcétera. Es que ahí voy un poco, ¿no? O sea, mi reflexión va más por ahí de... Estamos toda la temporada buscando un poco el conformarnos que en ataque te va a sacar siempre las castañas del fuego, pues Chris Jones o Brandon Davis, cada día será uno, o Jelley, o mira, un día pues aparecerá Harper y tal, ¿no? Pero, 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 pero bueno, yo me pregunto, ¿esto no está perjudicando por un lado el descanso de estos jugadores? Que la verdad es que no tengo el dato de cuántos minutos juega Chris Jones, pero muchos, muchos, ¿no? ¿No te has visto en mis vídeos recientes, entonces? Puede ser que no, puede ser que no. Tengo pendiente. Pero es la reflexión que os quiero hacer, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, un poco depender tanto de estos tres individualidades o cuatro, ¿no creéis que perjudiga un poco el largo plazo del equipo? O el poder ir construyendo algo sólido que te permita competir todas las semanas, tres partidos, con cada jugador jugando un número de minutos limitado, no sé, ¿qué pensáis? Es complicado porque no son todos los 16 de la misma calidad, obviamente, ¿no? Hay jugadores más contrastados, menos jóvenes, promesas, jugadores que a lo mejor no han tenido un rendimiento en sus anteriores equipos, pero claro, ¿qué objetivo tiene el club, no? Yo creo que habría que ir. El objetivo que tiene el club es el adecuado para que haya paciencia de que esos jugadores entren en dinámica, aunque no lo hagan del todo bien, y que a la larga pueda suponer que Valencia pueda aspirar a tener una rotación consistente, ¿no? Tanto en ACB como en Euroliga, y no solamente en Euroliga o si no hay Euroliga en ACB, ¿no? Es como, ¿hay la paciencia o el club tiene la paciencia necesaria para que esos jugadores puedan ir creciendo? O que el entrenador tenga la tranquilidad de que esos jugadores puedan ir creciendo? O es el resultadismo de en los próximos cuatro partidos hay que ganar al menos dos para que no haya encantos de sirena? No sé, habría que ver un poco más eso, porque si hay tranquilidad total, que creo que no hay del todo a nivel del club, y creo que en la afición menos, de si jugara Rivers 25 minutos y Brandon Davis 10, sería correcto, ¿no? Yo lo vería complicado. Sería cojonudo si con Rivers 25 minutos y descansa Davis 10 minutos o Jones se ganara el partido, pues sería cojonudo. Pero si se empiezan a perder partidos, al final entiendo que vas al resultado puro y duro. No sé si va por ahí la idea, pero no sé. Sí, además es una pena, ¿no? Que ayer, puestos a perder, pues oye, perder con Rivers en cancha, ¿no? Que necesita minutos, no lo sé. Lo de Rivers hablando de gestión de secundarios, ahora es... La vuelta a la tortilla de la situación es interesante, porque Rivers viene de dos partidos sin jugar. En dos partidos donde no ha estado Bubacar Touré, que luego hablaremos del asunto de los pivots, en partidos donde el viernes, en Vitoria, Valencia apuesta por un juego interior más pequeño, moviendo a Oyele muchos minutos al 4 para la presencia de Anderson, y ni aún así juega. Pradilla le ha comido la tostada a este jugador, y creo que ahora, estos partidos que no va a estar Davis, que Touré no está, claro, tú tienes que exprimir lo que tienes, y uno de los jugadores, es un jugador que llevas tiempo sin utilizar, y que lo veo un poco que va a tener que pasar de la nada a comerse minutos relevantes, porque ahora Valencia el juego interior lo tiene que exprimir al máximo, y Inglis va a rendir, yo tengo clarísimo que Inglis va a estar bien, tengo claro que Pradilla va a seguir siendo coraje, pero ahí está Rivers, y es tú, de tus cuatros, es el 4 que más versatilidad tiene para jugar de 5, es tu único interior que está por encima del 2-10. ¿Te ha demostrado darle buenas rotaciones al equipo al 5 sin ser un 5 como tal? No sé, yo es un tema que sí que me preocupa, y diría de todos los secundarios, más que Roberson, más que Puerto, que la temporada de Puerto es para verla, más que Claver, y todo eso creo que es el caso, que a día de hoy, pensando esta semana, me preocupa más. Sí, porque al final, sin ese rendimiento que necesita ahora el equipo, con las dos bajas tanto de Davis como de Touré, necesita ese paso adelante, también ha tenido muchas veces problemas de faltas, de faltas demasiado tempranas, es un tirador pero que no está teniendo unos porcentajes demasiado grandes, sí que es verdad que creo que muchas veces sí que ha demostrado ese impulso, defensa, cambios, esos cambios automáticos, por ejemplo, en el que se queda con el pequeño, creo que es un jugador que sí que te puede aportar ese plus, pero, claro, después de los partidos en los que no ha participado, ayer se quedó fuera y el viernes no tuvo ningún minuto, pues claro, cuesta creer que vayas a tener ese rendimiento como para, por ejemplo, mañana en Belgrado poder ganar o tener una actuación muy importante. Con eso también podemos decir el mismo caso de Puerto, que sí que es verdad que lo veo algo mejor, que después de ese bajón tan terrible que ha tenido, está algo mejor, creo que con algo más de confianza, pero claro, sobre todo en el juego interior hace falta gente y también un claver que seguramente juegue D4 junto a Oyeley, y no sé cómo veis también esa posición porque va a estar un poco movido todo debido a las bajas de los dos pivots. Sí, es que, a ver, se te queda un juego interior ahora cogido con pinzas. De todas maneras, tú tienes versatilidad para seguir siendo un equipo competitivo. Evidentemente no tienes el punch que tienes con Brandon Davis porque no hace falta explicar a 29 de enero la importancia de Brandon Davis en este Valencia Basket, sobre todo en ataque, aunque también defensivamente creo que es un jugador al que hay que destacar, pero de verdad pienso que, bueno, que creo que Valencia Basket tiene armas para, ok, no vas a ser tan bueno, pero no puedes dejar de ser un equipo reconocible por la intensidad, porque entonces ahí estarás demostrando que no eres un buen equipo, que eres un buen conjunto de jugadores buenos, pero no es lo mismo eso que un equipo. Un equipo es aquel donde, evidentemente, meten más los buenos que los suplentes, pero la intensidad, el hábito defensivo, el defender todos a una, que es tu seña de identidad, eso no se tiene que negociar juegue quien juegue, porque entonces ese concepto de construcción de equipo a mí me bailará. Entonces, evidentemente mañana no espero que Nate Rivers meta 20 puntos y ganemos gracias a él, pero sí que espero que defensivamente el equipo sepa esforzarse lo suficiente y construirse y fortalecerse lo suficiente como para poder superar este mal bache y a veces también en la necesidad de hacer virtud, pues puede servir esto para mejorar a esos jugadores, pero esos jugadores tienen que estar bien y el equipo tiene que estar unido, tiene que estar fuerte para esos partidos y tiene que estar trabajado, sobre todo. Que también estamos diciendo de un bache, es decir, el partido de ayer, pues obviamente pierde de 20 puntos en casa, pero ya desde el inicio, ¿no? Pero venimos de un partido que es el viernes de ganar en Vitoria. O sea, yo de verdad que, joder, que a veces, yo entiendo que Mumbrou pueda no gustar, y lo entiendo y creo que es debatible y hay números que corroboran que no guste, ¿no? Pero de verdad que, joder, que el partido del viernes de Valencia en Vitoria es un partido perfecto, tío. Sí, porque lo están comentando. Tienes, y como ya has hecho, es un partido, una lectura muy buena, y parece que el viernes ganas es pese a Mumbrou. No sé, ¿eh? A mí me... Lo están hablando por el chat justo eso, en plan, que yo me gustaría saber un poco lo que opináis vosotros de... Muchas veces decimos, no es que no hay ningún plan de partido, se juega siempre por individualidades, que es un ataque, sí que puede ser, pero en defensa lo que se vio en Vasconia, ya no solamente por el equipo en sí, sino por, por ejemplo, que Howard tirara y que no me tira ni en una piscina, yo creo que hay algo de plan, y que también se ejecutó bien gracias a un Justin Anderson, que luego hablaremos también de si los renovarán o no. No me acuerdo en qué medio ha salido, creo que en la SER, que se estaba mirando de que alargaran hasta junio, no lo sabemos ni mucho menos, pero que si hubo un plan de partido, que yo creo que sí que lo hubo en Vitoria, creo que ayer no lo hubo, o si lo hubo, no se llevó a cabo ni en los primeros dos minutos, y sí que lo hubo por parte de Unicaja, creo que eso se puede decir, pero debía decir que no había un plan de partido, no sé cómo visteis si había un plan de partido el viernes. Iba a sugerir, chicos, que bueno, aquí obviamente manda Borja, que lleva el control del programa. Escoge las llaves. Pero iba a sugerir porque es un debate muy bueno, ¿no? Después de esta semana tan bipolar, donde ha habido un superresultado y has perdido 20 puntos en casa, ¿qué cree el chat si el equipo sale reforzado o está un poco en entredicho, un poco más después de esta semana con la derrota? No se puede hacer una encuesta incluso por ahí. Se puede hacer, se puede hacer. Si está la opción, está igual que hace una semana también, métela. Yo puedo poner mínimo dos respuestas, pero, ¿sabes? No, va, pues pones a tres. ¿Qué sería? ¿Qué sería? En plan, mejor. Si está mejor. Claro. ¿Por después de esta semana? Exacto. ¿El equipo está mejor? ¿Está peor? ¿O lo mismo? ¿O seguimos igual de...? Tenemos, mira, dejamos la encuesta, ¿vale? Pero tenemos, ahora sí, al gran Carlos Rusique, que estaba currando lo que es las noticias de última hora, ¿no? Y, nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues es que me ha venido un aluvión ahora, una chuchón de trabajo increíble. En una hora he tenido que hacer tropecintas noticias y entre Baraja y Davis me han hecho la tarde. Pero, bueno, afortunadamente, al menos lo de Davis, no es que quede en un susto, pero, ostras, yo cuando le vi salir de la fonteta, cuando le vi ponerse a mi lado, estábamos Fermín Rodríguez y yo viendo cómo le hacían la prueba del cajón para ver si tenía afectado el ligamento cruzado. Y dije, en esa prueba está la temporada de Valencia Basket. Así lo sentí y más sin bubature ahora y, en fin, con esa plantilla ya tan larga que se había creado de Valencia Basket y que, joder, se podría haber quedado ya casi sin cinco, ¿no? Para el resto de temporada. Entonces, pues eso, afortunadamente ha quedado en un pequeño susto que durará varias semanas, sí, pero, vamos, viendo las imágenes, el vídeo de ayer, creo que nadie lo podría haber imaginado. Sí, lo hemos estado comentando ahora, ¿no? Que iremos, creo que, sí, mañana a Belgrado contra Estrella Roja sin Bubba Touré, sin Brandon Davis y con un Rivers que no había jugado los dos últimos partidos, ¿no? También, pues, tendrá que jugar minutos al 5, Pradilla, Inglis, el 4 y el A, que sí que los últimos partidos los estaba jugando. Claver que también volvió a jugar. Y un poco cómo estás viendo tú estos dos últimos partidos, sobre todo, porque hemos hecho la encuesta de cómo está el equipo, o cómo crees que está el equipo después de estas dos jornadas, si mejor, peor o igual que siempre. ¿Tú cómo lo has visto después de esto? Pues, mira, Orja, es que es la cara A y la cara B de este equipo. El partido del viernes es un partidazo, creo que es uno de los mejores casi partidos de la temporada, sobre todo por el hecho de disipar esas dudas que siempre tienes contra Vasconia, por ver que al final le puedes ganar siete partidos después y, bueno, al final lo consigues, das un golpetazo encima de la mesa y luego cuando tienes la oportunidad de insistir en ese golpetazo, de decir, aquí estoy, conseguir la quinta victoria consecutiva, muestras una cara que es, para mí es uno de los peores partidos de la temporada, pero ya no solo por la forma de perder, sino porque yo escucho a Mumbrú luego y yo no le compro ese discurso. Yo ayer sí que no le, así como en otros partidos sí que le compro perfectamente ese discurso, a mí lo de ayer se me queda un poco corto, quiero decir, achacar al cansancio ya que no hemos tenido tiempo de hacer un plan de partido, ostras, fue una semana de dos partidos, fue una semana de viernes y domingo, eso por una parte. Entonces venías con cuatro días de antelación antes del partido ante Vasconia para preparar el de Vasconia bien como efectivamente lo hiciste, pero para prepararlo el de Unicaja porque sabías lo que te tocaba. Y luego yo tenía por aquí números apuntados de que, por ejemplo, Rivers, que ahora mismo va a ser fundamental esta semana, pues no jugó en Vasconia, no jugó en Vitoria y no jugó ayer tampoco. Y luego jugadores como Claver y Puerto, que se habían quedado en Valencia, en Vitoria, Claver juega nueve minutos y Puerto juega doce minutos. En La Fonteta, después de haber estado descansados toda la semana y no haber tenido viaje, yo ayer sí que es verdad que no le compro el discurso a Alex Montbrouille y me parece que es que todos los equipos de Euroliga, para lo bueno y lo malo, ya saben a lo que van a jugar. Y además, es que tienes una plantilla de 16 jugadores, es que ya no vale, ya no vale con lo de Bubba, vale. No tenemos un 5, pues que nos dan el partido en pintura. Pero lo que no puede ser es la mala imagen que das en el primer cuarto y para mí es que ya es reincidente. Es que Valencia Basket, cuando llega a La Fonteta un sábado o un domingo, después de doble jornada o triple jornada en Euroliga durante la semana, ya sabes que los dos primeros cuartos no va a jugar, no va a tener el ritmo de competición que merece la ACB, porque es que encima estamos hablando que la ACB es la mejor liga de Europa con diferencia. Es que no te estás encontrando con otro tipo de liga en la que, pues bueno, puedes empezar a rotar y tal y demás. Pero es que ayer tampoco rotas. Entonces, para mí, lo que no tiene explicación son los cero minutos de Rivers, son los nueve minutos. Rivers es que estaba directamente descartado, pero no tiene sentido descartar a Rivers, no tiene sentido darle nueve minutos a Claver y no tiene sentido darle doce minutos a Puerto. Por mucho que estén mal, pero es que la liga ACB, para ti, que enfocas todo a llegar a cuartos de la Euroliga, debe ser para rotar y para seguir creciendo a través de la dinámica de que muchos jugadores jueguen muchos minutos en la Liga ACB, pero no los jueguen en la Euroliga, no sé si me explico, pero que Robertson, que Claver, que Puerto, que te sirvan al menos para rotar y que si alguno de ellos no está bien, que cojan el ritmo en la ACB. Que está claro que Unicaja es un equipazo, es un equipazo a nivel Euroliga, pero, ostras, no puedes dar esa imagen. A mí me parece una derrota sonrojante y ya acabó, que no sé. Ha sido una muy buena entrada, te he de decir. Has entrado a ganar, está fuerte. Sí, 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 como un bote. Más como Anderson a por ser de Gerskis. Sí, sí, total. Yo creo que, no sé si Onofre, no sé si es en la línea que estábamos comentando de ese objetivo de si es bueno esa rotación, ¿no? Coincido con Rosique, pero 100%, ¿no? Y que al final, el otro día en Vitoria, o sea, lo que hace el equipo es una gran, 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 gran defensa. Pero en ataque mete 77 puntos, que no está mal, es un partido bien, o sea, cumplió, pero no es ninguna exhibición, ¿no? El otro día en casa, lo que te faltó es ataque, ¿no? Sobre todo ataque que, bueno, es que lo hemos visto muchas veces. Es lo que estás diciendo tú, Rosique, ahora mismo, ¿no? Faltan tiras de individualidades hasta que no puedes más. Y es un poco vivir de este fast food, ¿no? Que yo, como entrenador, la me la hacía. O sea, yo si tuviese Chris Jones y yo estuviese entrenando a Valencia Vásquet, yo también le daría el balón, es obvio, ¿no? Pero cuando Chris Jones, pues no puede más, porque es humano, pues tendrán que aparecer otros, ¿no? Y tendrás que preparar sistemas o tendrás que tocar cosas, porque lo que... Está claro que lo que no te ha funcionado hasta ahora, pues no te ha funcionado hasta ahora, tendrás que cambiarlo. Si quieres que... Si esperas un resultado diferente, ¿no? Entonces, yo, pues me gustaría ver una cara diferente en casa y aceptando lo que también estaba comentando por el chat, creo que era Pirata 2-4-2, Dismiquis, me parece, que, oye, pues pones a Rivers 20 minutos, se pierde, y luego el entrenador, pues, oye, pues hay que aceptarlo, ¿no? Si se ha perdido, pero ha servido para algo en el largo plazo, pues seguramente mucho mejor, ¿no? No lo sé. Yo aquí quiero... Para mí hay una cosa del partido de ayer, que me pareció lo más grosero de la rotación de ayer, que es que, tío, cuando vas 16 abajo en un partido que en ningún momento has tenido ni una opción de meterte de verdad en el partido, sacas esa Chris Jones, tío. Que además iba justo. Porque es muy bueno, te pude dar la vuelta en un momento dado, porque es muy bueno, ¿no? Pero 16 puntos en un partido en el que no tienes nada que hacer con molestias y que sería duda para mañana. Que posiblemente podrías haber perdido de 30 y se lo hubiesen comido a Mumbrú. Igual lo haría por evitar eso, no lo sé. Pero de verdad, que yo de todo lo de ayer, comprando todo lo que decís, creo que esa es la que más me ha flipado. Sobre todo ahora que tienes triple semana, que mañana vuelves a jugar triple semana fuera de casa, que la Copa ya está ahí, ¡buah! A mí es una decisión que no entendí. Que también he de decir que Valencia juega mejor fuera de casa que en casa. Que a lo mejor esos tres partidos fuera de casa es como recargar las pilas. Estaría bien que saliera así. Y es una semana en Euroliga, una semana importante. Porque tú en Euroliga tienes que ser un equipo fuera de casa solvente para estar en los puestos de... Y don, porque tienes que conseguir al menos una victoria. Sí, es obligatoria. Es obligatoria, o sea, es que si no se te va. Y además es que es una semana propicia. Fíjate lo que te digo, después de haber hecho, no es ridículo, pero de haber tenido muy, muy mal partido Antony Caja, es que puedes llegar mañana y ganar a Estrella Roja perfectísimamente. Porque Valencia Vázquez tiene equipo y calidad para ello. Pero, aún así, el nivel de exigencia de Valencia Vázquez te exige que no puedas dar esa cara que diste ayer. Y insisto, el jueves tienes que ganar a Alba y para mí la clave será ver cómo sales a Belgrado. Porque además es un campo que, un pabellón que históricamente te sale muy mal, nunca has ganado en Euroliga allí, y que además, pues eso, va a ser cincos. Veremos Pradilla, veremos Inglis, que ayer no estuvo muy bien, pero, pero bueno, la idea de todo el equipo vaya, pero que es un partido muy, muy importante, muy, muy importante. Y ahí ya quiero empezar a ver nombres como Pango, por ejemplo, de decir, ostras, tienes que dar ese saltito de calidad, porque está claro que lleva dos meses sin jugar, lleva dos meses sin jugar cuando llegó, pero, pero que, ostras, ya, hay que dar un pasito en el frente en estas situaciones. Sí, de cara a lo que es la plantilla, primero hablamos del partido de mañana, si queréis, pero, porque ya están comentando, ¿no?, lo de justicia poética para, para Hermanson, ¿no?, que jugaremos contra él, este, este mismo jueves allí, también, la estrella roja con Mike Tobi, no sé si, si podremos ficharlo o no, ¿no?, o no, hombre, ahora jugaría, ¿no?, o el tapón. Mike Tobi en un Valencia básquet, que se ha construido físico y a defender, nada, mejor, mejor carrilla. A ver, por Rivers ahora mismo, ¿no? Yo, fíjate lo que te digo. Ya, a la larga, pero, claro, la rotación de mañana con los dos, con las dos bajas, Jones es duda, así que he viajado con el equipo, al final prácticamente todos, salvo, salvo uno entrar en dinámica, pero, también queríamos hablar de, de Justin Anderson, ¿no?, porque, se le acaba el contrato en unos días, por suerte, la lesión de, de Brandon Davis, será menos de lo esperado, al ser un esguince de rodilla, depende del grado de la lesión, no tenemos la, la información ni mucho menos, pero, claro, como después del partido el viernes, sobre todo, con un Justin Anderson como está, Renault, ¿creéis que renovará? Sí. ¿O se van a esperar a algo? No puede haber dudas, yo creo que no puede haber dudas, sobre todo el poderío físico que tiene, y la implicación, yo ayer le veí, le vi, perdón, un par de, un par de gritos, y un par de conversaciones con jugadores, de, oye, has hecho esto mal, tal como, tal como acababan tiempos muertos, que a mí me gustaron mucho, a mí, vamos, yo le renovaría sin discusión, porque es, es un jugador del estilo, a lo que quieres jugar, y, porque al fin y al cabo, te está saliendo muy bien, es que, es que no hay duda, no hay duda. ¿Dom? Totalmente. Sí, o sea, me refiero, es muy difícil que un temporero te salga, como te está saliendo Anderson, y, y de verdad que sí, que en el puesto de alero, tú tienes, o sea, tienes jugadores, porque están Puerto y Claver, que son cupos y en ACB, tienen que jugar sí o sí, pero, ahora mismo, Anderson, claro, yo pienso en una pareja de aleros, Anderson, oye ley, y creo que ahí tienes mucho nivel, en esa posición, y de verdad, creo que la plantilla de Valencia Vásquet, nos puede gustar más o menos, pero tenemos unas cuantas piezas, que son debatibles, mucho antes que Anderson, si un jugador te ha funcionado, y te ha aportado con pocos entrenamientos, y en cuanto ha podido descansar y entrenar más, te ha aportado todavía más, es que para mí, no tendría sentido no renovarle, y entiendo, por ejemplo, ayer sacaba Juan Carlos Villana en las provincias, la información de que, de que, de que quizás, la lesión de Bubacar Touré, que hoy Frank White ha mencionado en su programa, descarta que pueda haber operación, por la espalda, porque está, porque es un tema que está complicado, y que el club tiene miedo, y que ese tema pueda afectar a lo de Justin Anderson, pues yo lo digo hoy, si Bubacar Touré pasa por el quirófano, yo ni aún así, vería lo de fichar un pivot por Anderson, y sé que, es complicado y tal, pero de verdad, si alguien me asegura, que mañana pueda haber un pivot en Valencia, capaz de darte rotación de calidad, y adaptarse rápido, perfecto, pero yo soy partidario, mientras tanto, de mantener la plantilla, tal y como está, y, y de ahí, estirar lo que tienes, y cubrir carencias, que evidentemente, pues perderás intimidación, o rebote, que tienes con Touré, que eso, es una virtud donde te ha aportado, pero tampoco, tocaría un jugador que te está aportando, por Bubacar Touré, porque Bubacar Touré, al final, de los 34 partidos que ha jugado esta temporada, en ninguno llega a los 20 minutos, no es importante como para eso, otra cosa es que se lesione a Brandon Davis, ahí yo sí que miraría lo de pivots, siendo consciente de que no vas a tener un jugador tan importante. Pero es que para mí, el mayor regalo que puede haber recibido este año, el Valencia Basket, es que la lesión de Brandon Davis, solo sea ese esguince de rodilla, es que si se llega a romper el cruzado, para mí, el Valencia dice adiós a la temporada, a día 29 de enero. Sí, porque salvo un fichaje extraordinario, que ahora mismo tendríamos que mirar, pivots comunitarios, ¿qué mercado hay? Porque en Euroliga ya no podría jugar, por ejemplo, salvo que viniera de fuera, no, porque ya no se puede, creo, no sé si se puede contratar a nadie, creo que no, en ACB solo, sería muy complicado, yo creo que ahí, estoy con Dom también, lo de Anderson me lo quedaba, creo que un jugador así es vital, ahora mismo que, bueno, ahora mismo no, y durante toda la temporada, porque creo que te da ese plus de energía, de también uno contra uno, que también es lo que busca el equipo, y también esa defensa que se ha visto en los tapones, highlights, etcétera, y también, ¿por qué no? Oye, el EIS se ha movido un poco al cuatro en algunos momentos, que se está viendo, Vascon ya tuvo muchos minutos, y también, ¿por qué no? Está Claver, que al cuatro, yo creo que también puede tener su rendimiento, y mover a River, si Pradía más al cinco, aunque sea momentos puntuales, pero, es lo único que queda, y creo que, River al cinco, con Pradía también al lado, ha tenido buenos minutos, y podría repetirse. Sí, y es que es eso, tío, que también hay que tener en cuenta, la situación de no, de que traerá un pívote Euroliga, ya no, porque no va a jugar Euroliga, y es que, insisto, adaptar a un jugador, de que venga de una categoría inferior, o sea, de que no juegue Euroliga, que te salga una adaptación como la de Anderson, no es lo normal, con tu ritmo de competición, es que, que yo entiendo, y si me dicen, no, tenemos que fichar otro pívot, tal, pues lo entenderé, pero es que no, no lo compartiría, por esos motivos que analizo. Y además, fichas a Rivers en verano, prometiéndole, yo imagino, minutos, ¿no? O sea, es que el problema es que Rivers necesita minutos, y es un jugador que es alto, de envergadura, no recuerdo ahora, pero, pero es un, que puede jugar de cinco, en un momento dado, yo creo que, en este caso, habría que apostar por Rivers, y por, por esperar que explote de alguna forma, ¿no? Que coja esa confianza con los partidos, y con las jornadas, y es la solución más óptima, ¿no? Y luego hay que pensar en otra cosa, que, que Valencia Vázquez no es una fábrica de, de, de billetes. Es que, es verdad. O sea, quiero decir, es que ya llevamos 16 fichas. ¿Qué haces? Mantienes a Davis, y, y, es que no puede ser, es que tampoco, tampoco damos para más, o sea, es que esa también es una, es otra realidad, que es que para, para mí, bueno, creo que Valencia Vázquez tendrá ahora mismo, la plantilla más cara de su historia. Sí, sí, eso habría que verlo, eso habría que verlo. Pero bueno, después de la 2021, yo creo que, yo creo que más que la 2021. Pero, tiene sentido también, Desde un, desde un punto de vista de club, de que vamos hacia el estadio nuevo, o sea, con unas expectativas, yo creo que tiene sentido que la plantilla también cueste cada año. Sí, sí, pero, pero al final son 16 fichas, con, con jugadores bien pagados y tal, que al final, pues eso, que no eres una fábrica de general billetes, más allá de la situación que, que deportivamente te van surgiendo por, por lesiones y demás. Entonces, yo estoy muy tranquilo, sobre todo por, por la dureza física que muestra el equipo en ciertos momentos, y porque tiene jugadores como Inglis, que para mí, en defensa, es, es un, con los son, vamos, increíble, y, y, también puedes poner ahí a Oyeley, y sobre todo a Claver, que, que para mí hay que recuperarlo, ya más pronto que tarde, porque es un jugador que, que en defensa te da muchas cosas, y en lectura del juego también, y, y yo no ficharía, sin duda, si, si yo fuera al Valencia Vázquez, también me fijaría mucho en el apartado económico, pero, pero no ficharía bajo ningún concepto, y renovaría a Anderson. Y también están diciendo, lo ha dicho Xavier Raner por aquí, que hasta el 7 de febrero, si no han jugado a Euroliga, sí que está la ventana abierta para fichar, pero vamos, eso es, nada, un poco más de la semana. Ahí, ahí está el tema de, si Davis no va evolucionando bien, yo ahí sí que ficharía, pero, si Davis puede volver bien, no sé. Pero, pero Doma, aunque se pierda la Copa Davis, es un mal menor. No, la Copa Davis no, porque, porque no es tenis. ¿Cómo? ¿Perdona? Que la Copa Davis no, porque, porque, no he escuchado, ni lo he entendido, ni creo que lo quiero entender. Que la Copa Davis no, porque esto no es tenis. Lo sé que, joder. es que, entre, entre la car, entre la car, baraja, ¿sabes? Y los mejores portales. De la vez. Pues eso, que al final, sí, por ejemplo, Olympiakos acaba de fichar por Milutinov, ¿no? Y aquí también se han fichado jugadores, es decir, se ha fichado Anderson cuando en esa posición había problemas, Jovic se fichó, Pangos, por Hermansson, pero claro, ahora llega un punto de la temporada que es clave para, para poder meterlo o no cuando en una semana llena hay plazo de Euroliga. Eso, eso hay que verlo. Sí, obviamente, si estuviéramos hablando de que tuviera un, pues eso, una rotura de ligamentos o, o algo así, pues ahí sí que puedes acudir al mercado porque te quedas sin pivots y, pues la temporada aún todavía es larga, pero ahora mismo, siendo un esguince, pues dudo que, dudo que, que vayan las cosas como son. Aquí hablan que la Copa Divi se la cargó Piqué, cierto es, cierto es, no sé si queréis comentar alguna cosilla del masculino, también queremos hablar un poco del femenino. Sí, Don. Yo sí, he lanzado esta mañana una pregunta en Twitter, en mi cuenta personal y quiero hacerla con vosotros y con el chat, ¿vale? Para mí, una de las peores noticias de la semana, más allá de la lesión de Brandon Davis, es el rendimiento de Kevin Pangos. Kevin Pangos, el viernes en Vitoria, es de los pocos jugadores que creo que no suma en su rotación y ayer Kevin Pangos, pues está, pues otro más, ¿no? Vemos que Kevin Pangos sigue sin poderle dar al equipo en partidos de alto nivel más de 10 minutos. Claro, hablábamos de la Copa, la Copa está ahí para vosotros, siendo, ¿vale?, que entendamos que Kevin Pangos lleva desde el 31 de octubre sin formar parte de una rutina bestia de equipo, de una rutina de equipo Euroliga, hasta que ha fichado por Valencia esos dos meses, pero siendo que mañana hará un mes del anuncio oficial de su fichaje, ¿para vosotros cuándo se termina ese periodo de prueba de Kevin Pangos de decir, bueno, tal, aportará más porque tiene que coger el ritmo y cuándo será en plan de decir, ostras, ya ha tenido su tiempo, Pangos ha venido aquí a ser un jugador importante. Carlos, yo partiendo de la base de que en mi equipo me siente un poco Kevin Pangos, no, no, tú metes tiros, partiendo de esa base he de decir que veo un par de cosas buenas alrededor de Kevin Pangos como es el hecho de que Monbru haya hecho un par de sistemas para que Kevin Pangos tire porque al final era lo que necesitaba Valencia Vásquez aunque ahora mismo no está funcionando porque creo que tiene que lleva un 6 de 30 en tiros de campo o una cosa así desde su llegada pero más allá de eso sí que pienso como Dom que ostras, es que para eso ya teníamos a Hermanson, ¿no? y era una ficha mucho más baja que la de Kevin Pangos entonces es algo bastante preocupante el estado porque básicamente porque llega como un jugador estrella Kevin Pangos tiene el cartel de jugador estrella en Valencia Vásquez y en cualquier equipo al que vaya, ¿no? entonces para mí así que empieza a ser preocupante más allá de que lleve llevara dos meses sin jugar a baloncesto a alto nivel ¿cuándo se le puede empezar a juzgar? para mí ya para mí ya no hay que esperar a la copa para ti se acaba el periodo de prueba de Pangos ya, ¿no? o sea, tú Pangos mañana, por ejemplo tú ya mañana no le compras la excusa de llevar tiempo jugador yo sobre todo porque no le veo la mejora vale no, no, no es una pregunta básicamente por eso porque es que ayer creo que tenía un menos siete de más menos es que lo puedo mirar en un momento no, yo creo que creo que más creo que más en plan lo podemos mirar por aquí pero creo que no era menos siete era terrible menos catorce en once minutos menos catorce y menos tres de valoración también el equipo de ayer perdido es el mejor día para jugar y Harper un menos siete que era para que también se borró un poco del partido las cosas también menos menos catorce en once minutos sí más allá de eso celebro ese cero de tres en triples lo celebro porque son tiros que al final acabarán entrando y que fueron tiros liberados es que uno de los grandes problemas de Valencia Basket ayer es que hace un tres de dieciocho en tiro de tres en primera mitad y nos quejamos de eso pero es que no eran tiros liberados es que eran acciones de uno contra uno no eran tras elaborar jugadas entonces claro cómo vas a tener un mejor porcentaje de tiro que ese pero sin embargo los de Kemi Pango sí que fueron tras Carretón tras un par de bloqueos indirectos entonces cerebro que la llegada de Pangos haya significado el hecho de crear un par de sistemas para que tire liberado porque pienso que sí que es un buen jugador de Kassam-Suth y de tiro tras bote bueno aquí hay un detalle sí que yo creo que no se entiende el cambio de Germansson por Kevin Pangos sin este detalle que es que lo explicaba Albalejo que es el propio Germansson quien pide salir porque tiene una oferta de tres años de Alba que entiendo que a su edad y con su condición de jugar Euroliga y tal pues es una oferta importante después del periodo que ha pasado de lesión entiendo que Valencia ve a Pangos como una oportunidad pues un poco para hacer un paralelismo como lo que ahora está pasando en el Barça con Riqui Rubio de una pieza que no esperas que de repente aparece en tu camino yo creo que si nos hace una encuesta hace tres meses todos pensamos que Kevin Pangos es mejor jugador que Martín Germansson en líneas generales o viéndolos ambos al máximo nivel pero es verdad ¿Ya habéis hablado de Riqui por cierto? No, todavía no Sí, Onofre No, que eso que es verdad que a fecha de hoy el cambio ha sido para mal porque el resultado que estaba dando Germansson era decente tirando a bueno yo diría o no sé qué valoración ponerlo pero bueno yo diría que era bueno y hasta ahora Kevin Pangos pues no se ha conectado no ha sido el mismo Sí, le está costando mucho yo creo que físicamente aún pues no lo veo todavía así que pues obviamente el primer partido o segundo pues era algo lógico ya después de prácticamente un mes está costando al final también es verdad que pocos entrenamientos han tenido pero yo iría justo claro diría pues justo antes de la copa ver ese rendimiento pero es que justo antes de la copa es ahora es decir ahora es el para ver qué puede ayudar en la copa a tener minutos importantes tiene que haber tenido seguramente algunos minutos ya importantes o de trascendencia en el equipo sí que es verdad que contra Abreogán jugó todo el último cuarto aquí en casa que tuvo trascendencia pero más allá de eso se lo ha visto pues se lo ha visto falto de un poco de esa frescura y de días también en ataque y creo que le cuesta le está costando más de lo yo creo que he esperado también por defenderlo un poco yo creo que es en líneas generales más fácil entrar a un equipo siendo un 3 o un 4 como Anderson que entrando como un base o sea al final el base es una posición muy única muy especial no en ese sentido y bueno pues puede tiene tiempo todavía que en pangos yo creo para enderezar el rumbo también me gusta Anderson ya llegaba de jugar en la liga cd y Jovich y Jovich por ejemplo que dirías base y tal pero es que Jovich a nivel de de IQ y de inteligencia no pero yo yo creo que en pangos también lo que ocurre es que ostras lleva dos meses sin jugar desde final de octubre no entrenaba con Milán por ejemplo pangos al final también tú lo ves en los tiros que falla son tiros que un jugador que en forma no los mete porque son tiros liberados muchos de ellos y que no tiene esa capacidad de uno contra uno que es también un valor añadido por el cual lo tienes en cuenta no sé hablando de la copa también te digo si pangos está así el día antes de la copa para mí sería un descarte por mucho que bien pangos que sea sí seguramente a quien vamos a hacer aunque aún queda demasiado tiempo ahora que está estáis hablando de la copa y de Málaga lo que tenemos que hacer es un el último antes de la copa hacer eso porque creo que tenemos que invitar a algún local claro claro no sé si yo es que no no sé si conocemos a alguien que cubra información de Málaga podemos llegar sí llegaremos a quien dejaréis ahora 29 de enero de Descartes a mí a mí perdona Borja pero no te voy a responder a eso de momento vale lo dejamos si queréis para la semana que viene una cosita así un poco que se acerque vale que más que más que más hay por ahí hablamos algo del femenino si queréis que que Carlos ahí cubre la información de un partido que mañana a las 8 menos cuarto de la Fonteta se juega el último partido de la fase regular de la Euroleague Women y se necesita la victoria de Valencia Basket contra Esquío y la derrota de Zaragoza contra no me acuerdo el equipo Carlos Lublin Polaco mira cuando viniste la última vez era contra ese equipo al que jugaba Valencia Basket así que se vuelve a repetir la historia del equipo polaco como ves el partido cuáles son tus sensaciones un poco sin depender de Valencia pero bueno como lo ves nada que Valencia Basket ya está eliminado o sea realmente sería una sorpresa de la que yo me alegraría lo más grande pero siendo realistas Lublin es ahora mismo colista y va a jugar a Príncipe Felipe sabiendo nosotros lo que aprieta el Príncipe Felipe que creo que el Valencia Basket es el único equipo de toda la temporada que ha conseguido la victoria allí lo hizo en Liga no en Neuroliga pero bueno creo que lo que hay que valorar es la reacción de Valencia Basket este último mes y las ganas de como decirlo de reajustarse tras la salida de Bekalen aunque llegara un par de semanas tarde pero pero es que fue complicado para mí hay que valorar el hecho de querer reengancharse y yo creo que el objetivo debe ser el primero en Liga ahora porque el viernes creo que es el día 2 cae viernes creo cae viernes efectivamente un partidazo contra Zaragoza en Liga que además es el último antes del Preolímpico el que además Valencia Basket cuenta con 4 jugadores españolas que van a ir al Preolímpico de Hungría y bueno hay que seguir quiero decir mañana puedes ganar a Espío pero lo normal es que no puedes acceder a los cuartos de final y además accediendo a los cuartos de final no sé si te merece la pena porque es que vas a enfrentarte al Praga que es una especie de Fenerbahce que lo gana todo aunque creo que el año pasado le ganamos en Euroliga al Praga allí allí aquí se perdió y allí allí ganaron eso es pero bueno en cualquier caso lo normal sería una clara derrota ante el Praga y bueno en cualquier caso ya te digo racha de 3 partidos de 3 victorias consecutivas Lublin Zaragoza y DVTK tres buenos encuentros a ver mañana espero que den una buena imagen además es un equipo al que pues yo creo que las jugadoras de Rubén Brugos tendrán unas ganas de revancha sobre todo porque hace dos años les apeó de jugar Euroliga en la fase previa llegabas justo de ganar la Supercopa y pierdes ante el Esquillo y ante el Bourget francés y no puede ser acceder a la Euroliga y luego el año pasado nos apeó de la Final Four en el tercer partido de cuarto y de final entonces pues habrá ganas de revancha será un partidazo la Junta si podéis la verdad que yo recomiendo acudir aunque es una hora antes que bueno apenas media hora antes creo que un cuarto de hora antes porque a las ocho empieza el Estrella Roja Valencia antes que el Valencia masculino pero en cualquier caso creo que Valencia está dando pasos para volver a ser el equipo que a principio de verano se intuía que iba a ser durante toda la temporada entonces pues pues eso esperar esperar conseguir la primera plaza de la de la Liga Regular que da acceso directo a la Euroliga y luego pues a ganar la Liga para mí el pichaje de Alina de Yakupova es espectacular o sea es que la ves jugar y ostras es que parece parece Dom jugando contra Juveniles a mí los Juveniles me gustan el capote me iba a preguntar Rosique ¿ves algún tipo paralelismo con Yakupova y con la situación del masculino con Chris Jones o con alguno de sus puntales no sé a ver yo lo que creo sin tirar paralelismos es que a Valencia Básquez le hacía falta un referente ofensivo porque a Valencia Básquez le da mucho defender es un poco el estilo de Mumbrou de defender 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 por eso en los que necesita tiro exterior en los que necesita una persona que entre a canasta como cuchillo en mantequilla y creo que Yakupova era la persona indicada para hacerlo para mí es un fichajazo es un fichajazo que ya te digo si hubiera llegado dos semanas antes y en vez de ese partido contra el Asbel que pierdes en el que el Asbel Marín Johanes hace lo que quiere y un par de jugadoras más dice ostras es que estas jugadoras van a acabar llegando a ser una de las cuatro primeras en la fase de grupos pues al final no y al final el esquío le ganó al Asbel que es lo que al final nos ha trastocado todos los planes y lo que ha hecho que Valencia va a ser lo más seguro ojalá no pero no pueda estar en esos cuartos de final de la Globliga entonces pues sí yo los paralelismos que veo entre un equipo y otro es que le falta tiro de tres es verdad y el juego en estático hay veces que que va igual pues prefiero el femenino sí yo también en estático yo prefiero el femenino ahora mismo quién lo diría hace dos o tres años pero sí también sí Dom no no que el partido del viernes que lo has comentado Carlos la forteta contra Zaragoza y es lucha directa por por esa primera primera posición en la liga regular así que si es si el partido de mañana es importante porque al final aunque no depende de ti pues una victoria te acercaría a ese objetivo que tenías a principio de temporada el objetivo prioritario sobre todo es ganar este viernes teniendo el haber ganado también en el príncipe Felipe esa victoria sería sería dejar en creo que en dos partidos la diferencia no 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 un partido porque perdiste contra el Durán en Sino en Lugo sí pero van empatadas ¿no? sí claro el partido más en la Verás eso dos partidos pero sí queda tanto que recibas a Perfumerías creo que es a Girona también tienes que recibir a Girona pero sí sí que es cierto que si ganas contra Zaragoza en casa porque Perfumerías creo que tiene una victoria menos que Zaragoza y Valencia es un paso de gigante para para esa primera posición de la Liga pues no sé si yo de hecho pienso que el partido del viernes a mí me parece más importante hombre claro el de mañana el pescado está vendido ya que si pasa el final perfecto pero el del ahora mismo tú tienes que asimilar que desde que la cagaste el día del esquío y el día de Asbel sí recupérate como puedas incluso que si podemos poner los estructurales que queramos a lo de la Euroliga se le podría llamar decepción y fracaso lo que queráis pero ahora mismo el pescado está vendido claro pero yo para mí mañana hay que ganar evidentemente y seguir así pero el del viernes para mí es el partido donde si hay que pedir una fonteta llena que sea el viernes sí 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 pero porque te define la temporada siguiente mientras que este el esquío te puede definir algo esta temporada pero lo normal es que no lo haga totalmente a nivel de puntos de la FIBA sí que cuantos más equipos vayan obteniendo mejores resultados pues tienes más puntos pero al final creo que poca diferencia habría con eso entonces no influiría en la clasificación de cara a la temporada siguiente así que nada la prioridad pues es esa también el fichaje de Yagupova para acercarse a ese objetivo de ser primeras en Liga Regular llegó tarde para Euroliga pero bueno si se ha llegado a tiempo para poder disputar la Euroliga el año que viene pues bienvenida sea así que aquí comentan también el fichaje que te da obligaciones Yagupova al igual que este año al masculino hay que exigirle más que otros años por la longitud de la plantilla pues al femenino con lo de Yagupova hay que exigirle más que el año pasado porque el año pasado se te fastidió lo de Allen y no vino una jugadora del nivel es que bueno es que no has tenido una jugadora del nivel de Yagupova en Valencia es que dos veces MVP de la Euroliga es que no estamos hablando de una cualquiera es que Onofre cuando has comparado a Yagupova con Chris Jones me han entrado ganas de ir con una motosierra a Dinamarca te lo juro o sea en lo suyo cada uno sería la dependencia joder la dependencia ya lo sé y sé que estamos pasando por momentos delicados de la retirada de ZO no pasa nada ¿no os ponéis un poco de música de ZO para empezar el programa ¿no? Borja a ver si no me tiran el copyright siempre ¿sabes? bueno no tiran el programa pero luego es derechos de autor derechos de autor y es como hay que reducir esos esos tiempos de música si los dejaran pues yo lo yo lo pondría encantado pero está está la cosa que no jodida antes lo habías hablado Rosique antes de finalizar el programa de si habíamos hablado de Ricky Rubio o no pero como no habíamos hablado no sé se ha se ha se ha anunciado que va a volver a la disciplina de baloncesto al Barça ahora mismo solamente para para entrenar en lo que viene a decir sus su última etapa de 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 baja entre comillas en plan para poder reincorporarse al baloncesto ficha por el por el Barça y veremos cuando cuando vuelve cuando vuelve a disputar minutos en competición oficial intuimos que será seguramente contra Valencia porque siempre pasa algo así contra Valencia pero veremos un poco lo que lo que sucede las próximas semanas y como como has visto la noticia de la vuelta de Ricky Carlos ahí sí que me gustaría hacer una reflexión y es que el hype creado yo como persona física me lo rebajo para mí mismo quiero decir a mí Ricky es un jugador que me encanta creo que es el mejor jugador español que ahora mismo está no está retirado pero hay que rebajar un poco ese entusiasmo en el sentido de vuelve a entrenarse él será quien dé el paso que crea conveniente cuando lo crea conveniente y creo que no deberíamos ser nosotros los que decidamos por él sobre todo porque ya hemos visto esa ausencia ese periodo tan largo ausencia de Ricky y creo que se ha ganado el hecho de decidir qué es lo que quiere hacer cuándo lo quiere hacer cómo lo quiere hacer y me daría pena que el entorno el club o quien fuera decidiera por él insisto creo que él se lo ha ganado absolutamente todo y debe ser él el que dé los pasos que crea convenientes entonces ese hype que se ha creado en torno a su a su vuelta su posible vuelta no me gusta más allá de que el hecho de que vuelva a entrenarse con un equipo me parezca formidable y me encanta porque Ricky es una maravilla para cualquier aficionado al baloncesto ojalá cuanto antes lo viéramos mejor podíamos disfrutar de su baloncesto pero bueno poco a poco yo creo que sí que lo que comenta por aquí no está claro que vaya a seguir jugando pero sí que pues bueno va a volver a lo que es a sentirse jugador de baloncesto que es lo que lo que no había sucedido hasta el momento no sé cómo lo has visto Dom o Nofre Sí básicamente eso que al final si de algo sirve tanta concienciación sobre salud mental es para ahora mismo respetar que los tiempos de su vida los maneje el propio el propio jugador Nofre Sí lo mismo lo mismo también he de decir que ha sido el propio Ricky quien ha comunicado él mismo por Twitter que pasaba esto creo que eso también indica de que de alguna forma es él quien está liderando esta semivuelta todavía Sí y bueno lo ha comentado él también en el comunicado que es él el que ha solicitado bueno claro al club no al Barça ha habido contactos seguramente mucho antes pero es como vale a partir de ahora y de ahí el comunicado que lo haya hecho antes el jugador que el Barça tiene pinta de paripé con el Barça tiquismiquis pues no lo sé yo creo que ahí hay que ver los plazos yo creo que es lo ha marcado Ricky desde el principio yo creo y que haya conversaciones y tal es una cosa pero ahí se entiende muy bien como ha dicho Nofre el que el jugador ha marcado más los tiempos que el club haya denunciado por todo lo alto con un boom o con Torna Ricky podía haber sucedido y en este caso no ha sucedido entonces creo que también eso se ha de valorar en este caso yo creo que positivamente es decir vuelve y luego en letra pequeña bueno vuelve a los entrenamientos y veremos cuando juega pues hubiera sido yo creo que distinto y creo que hubiera hubiera ensombrecido ese retorno yo creo que se hubiera dado eso que ha dicho Rosy que no el hype ese ay que vuelve pero realmente no es así todavía y yo creo que es positivo como se ha hecho claro al final es eso tío que en agosto del año pasado dio ese paso tan fuerte cogiendo las riendas de su vida y de su destino pues ahora evidentemente si hay un retorno es que vamos no tendría sentido hacerlo de otra manera como creo que tampoco tendría sentido que yo opinase de eso cuando es un tema de la salud mental de una persona que no lo yo y lo vuelvo a ver jugar seré muy feliz se lo digo eso y si es en la fonteta pues si machinas sería la hostia pero yo tengo pena Rosy que haber gastado la última ficha de la raconeta contigo en nuestro momento que lo estábamos comentando al principio del programa y así para cerrar que estamos hablando de estamos los tres ¿no? no Fredo y yo claro ¿cuántas rodillas sanas habían entre los tres? estamos diciendo que las dos de Dom pero contigo ¿cuántas sumamos? pues de la derecha tengo el cruzado roto y de la izquierda tengo el menisco roto por tres partes seguimos con dos yo toco madera pero ni un esguince ni un esguince hostia yo un esguince casi me hago un esguince el otro día hostia yo también yo también no vamos a hablar vale ostras importante que nos nos pide la porra la porra porra de vamos a hacer del masculino estrella roja Alba Berlín y el Barça ¿no? los tres fuera de casa eso es vamos Onofre comences tú 3-0 evidente ¿no? o sea ganamos los tres ganamos los tres hay que ir a por todas ¿cómo echaba de menos esas porras optimistas de Onofre? 1-2 2-0 1-2 2-0 ¿también es femenino? sí, sí vale, vale 1-2-2-0 2-1 y 1-1 perdón, perdón lo he hecho mal 2-1-2-0 perdón, perdón vale ¿cuál es? es que vengo de un aluvión de trabajo y ya se me va la pinza no las de Euroliga se ganan y se pierden en el Palau pero luego 2-0 la porra va a ser entender la porra que hemos hecho la porra real demasiados partidos ya yo creo que hay que hay que hay que parar ya en algún momento Dom al final yo he dicho 2-1 yo digo que haces pleno en Euroliga creo con más fe que esperanza porque mañana va a ser un partido muy complicado y si no le ganas a Alba de Berlín pues habrá que reventar por dentro y en Euroliga voy a salirme de la línea yo digo que mañana contra Esquío no ganas y el viernes a Zaragoza le ganas partidazo el viernes que no se os olvide partidazo ¿qué digo que voy a decir? lo he dicho lo he hecho esta mañana por el Whatsapp 1-2 para el masculino ganas el del Alba y con eso toquemos madera palmas los otros me gustaría obviamente un 3-0 pero cuando soy pesimista realmente luego Valencia consigue las tres victorias no confías no, no confío después de de las lesiones y el partido de ayer yo creo que no y del femenino voy a decir voy a decir 2-0 que que ganan el de mañana aunque no se clasifiquen y que el del viernes se gana con la foteta y a tope y nada distanciándose de Zaragoza que creo que de cara a la clasificación final será súper importante así que con la porra y la porra de la porra porque habría que explicarlo creo que es momento de despedirnos no sé si tenéis que comentar alguna alguna cosa más que bueno enhorabuena por el subcampeonato ¿no? hombre vale partidazos partidazos por el de ayer pues bueno nos fastidió uno que metía muchos puntos pero más allá de eso creo que yo creo que ganadores morales ¿no? guay yo me lo he pasado que flipas en esta copa hacía tiempo que no me lo pasaba también jugando a baloncesto con mi equipo mucho tiempo mucho tiempo y hablo de equipos anteriores a la raconenda ahí, ahí, ahí y Carlos ¿cómo lo has vivido? un poco igual yo es que claro venía de lo que venía que era 20 días en el lacar y estaba para lo que estaba bueno ya lo estaba antes en diciembre pero ahora con excusa ¿no? pero sí igual quedamos o sea el equipo es una maravilla entonces pues lo que es el grupo humano merece mucho la pena se gana o se pierda merece mucho la pena estar y también comunicado oficial de la raconeta algunos jugadores del equipo estaremos a disposición de nuestra afición en la copa de Málaga firmando cervezas podremos firmar camisetas le podemos firmar el pamsito a los hermanos Dura que es una historia con el pamsito y estaremos con los jugadores podremos hacer fotos con nuestros aficionados hombre no es por nada en Granada que no que decíamos no nos va a conocer ni su realmente sí y luego en Badalona también así que no se descarta no se descarta una foto por ahí ¿sabes? un meet and greet claro un meet and greet a las puertas del peor bar de al lado del Carpena ¿no? podríamos sortear espeto y cerveza con nuestros jugadores yo no tengo su coincidencia pero hemos empezado a hablar de esto de repente y 20 viewers más ¿eh? o sea no pues se puede hacer se puede hacer ¿por qué no? si más de medio equipo va a estar ahí así que al final monetizar esto es sostenibilidad y así el proyecto puede ser sostenible para pagarse mojes en vez de 20 millones en vez de 20 millones de presupuesto 20 euros de las técnicas un saludo un saludo a cierto jugador que este fin de semana va a poquinar mucha paz amigo de este programa muy amigo muy amigo muy amigo muy amigo nada ha sido un placer como siempre Carlos que aunque has venido disculpa el retraso pero el normal y el de hoy Onofre muchas gracias con siempre ha sido un placer y Dom nos vemos la semana que viene como siempre nos vemos como siempre ahí estamos un abrazo chao 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 chao